¡Señores! 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 ¡Señores, te arreglo! ¿Querías subirlo también? ¿Qué? ¡No! ¡Aquí está acá para arrancar! ¡Esta targa se llevó para aquel lado! ¡Ay, la ley, la ley! ¡Esta targa! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Señores, polinesios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yá, veamos! ¡Vamos! Bueno, vamos colectivos nosotros. ¡Esta! ¡Ah, no, 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 no! Gracias por ver el video.